qué tal amigos en este vídeo quiero mostrarles un proyecto de remodelación de fachada de esta casa esta casa se encuentra en barcelona españa y estoy muy contento porque es el primer proyecto que realizamos en europa que espero que sea el primero de muchos más y bueno vamos a comenzar la idea de este proyecto era más que nada obviamente remodelar la fachada pero también crear una terraza cubierta en planta alta y en tratar de hacer que esa terraza cubierta se integrara un poco más hacia el interior de la casa y quiero mostrarles un poco mejor esto es lo que tenemos actualmente y la idea general obviamente es remodelar la fachada pero poder utilizar toda esta terraza que tenemos en la parte en la parte superior hay que cubrirla entonces vamos a tener que tener algún elemento más o menos así para poder tener toda la terraza cubierta y que no se vaya a mojar la gente también otro aspecto muy importante es que la escalera la tenemos de manera lateral entonces en este momento la gente está subiendo desde este otro lado la parte de abajo es simplemente la cochera no hay no hay mucho más realmente la casa como tal es la parte superior nada más entonces esto es un tema muy importante porque la escalera realmente es el ingreso a la vivienda entonces no podemos dejarla o mantenerla aquí de manera exterior queríamos dejarla completamente cubierta entonces vamos a tener que entrar por esta zona de aquí entonces esto lo que nos va a hacer es que vamos a tener una especie de volumen más o menos en este sentido que nos va a dar el espacio suficiente para colocar la escalera va a estar cubierta y esto nos va a permitir tener estos dos volúmenes el volumen obviamente de la escalera pero también este otro volumen de la terraza serían los dos volúmenes principales finalmente estas ventanas que tenemos aquí aquí es donde estaría la cocina aquí estaría el comedor todo esto lo vamos a hacer ventanal con la idea de aprovechar todo el espacio de terraza al crear estos ventanales vamos a hacer que el espacio interior se sienta mucho más abierto y mucho más amplio y además esta terraza tiene una vista muy bonita hacia este jardín que tiene que tiene la vivienda al frente de la casa entonces esta terraza la verdad es que vale muchísimo la pena por el tema del jardín frontal que tiene la vivienda vamos a tratar de utilizar también algunos materiales como esta este tipo de piedra en la fachada para a pesar de que va a ser un cambio radical va a ser un cambio a una fachada mucho más contemporánea queremos mantener ciertos detalles que nos recuerden lo que se tenía anteriormente finalmente para poder sostener el techo de la cubierta esta columna que tenemos aquí va a ser importante continuarla hasta el piso superior entonces vamos a tener este otro elemento que también nos va a regir un poco el diseño y en base a estos tres volúmenes a este volumen que tenemos aquí de el cubo de las escaleras en base al elemento horizontal que vamos a tener de la terraza y en base a esta columna es cómo comenzamos a realizar el diseño así que quiero mostrarles un poco de lo que empecé a hacer y con toda esta información ahora si comenzamos a trabajar en la fachada como tal en sobre todo en el aspecto estético entonces voy a mostrarles algo que generalmente no les mostramos a los clientes pero me parece bastante importante que lo vean porque es la manera en que pueden comprender cuál es el proceso que llevamos a cabo de diseño para poder llegar a un resultado cuando les mostramos una fachada no es que nada más hayamos hecho de esa fachada sino que hicimos toda una serie de estudios tratando de jugar con las volumetrías para poder llegar a ese resultado en este caso quiero que vean todas estas fachadas todas estas volumetrías que hicimos que cada una de esas volumetrías hubo un motivo por el cual no no las elegimos muchas por ejemplo estaban un poco abiertas en la escalera y se iba a cubrir obviamente de del sol pero no iba a cubrir de la lluvia se iban a poder mojar las escaleras y podría llegar a ser un tanto peligroso entonces cambiamos pusimos luego ciertos elementos con vidrio en la escalera pero el tema del mantenimiento y de obviamente como son vidrios exteriores que están completamente al exterior tanto por dentro como del otro lado del vidrio se iban a ensuciar mucho entonces tampoco decidimos colocar vidrio finalmente decidimos elegir una propuesta que tuviera la escalera completamente cerrada y simplemente jugar un poco con la altura de ese elemento y bueno creo que es una manera más clara en la que pueden ustedes ver realmente cuál es nuestro trabajo a realizar no solamente es hacer la primera propuesta que se nos ocurra no y ya está sino que es todo un proceso entonces pues bueno ya habiendo visto todo esto que les parece si ahora sí vemos el resultado final y Gracias por ver el video. 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 Gracias.